En el estudio de usabilidad que hemos llevado a cabo, nuestro objetivo era comparar cuál es la usabilidad que tienen los principales supermercados de alimentación de España. Para ello, hemos utilizado técnicas de research con usuarios y lo ha llevado a cabo el equipo del UX Lab de FLAG 101. El UX Lab nació hace unos años en FLAG 101 después de que yo me certificara como UX Certified por el Nielsen Norman Group. Comencé a realizar test de usuarios sin que los clientes, en los proyectos de los clientes, sin que ellos lo solicitaran simplemente porque yo veía la utilidad de aplicar esa técnica en sus proyectos para resolver problemas de conversión que estábamos teniendo. Y desde ese momento empezamos cada vez más a implementar estas técnicas en los proyectos hasta el día de hoy en el que tenemos un UX Lab con un equipo hiper profesional y muy robusto. Trabajando de manera constante, realizando test de usuarios para todos los clientes que tenemos actualmente. En estos test de usabilidad que nosotros llevamos a cabo, hacemos que el usuario se enfrente con la interfaz que estamos testando. Hacemos también una entrevista final. Y al finalizar la sesión, hacemos que contesten a una encuesta. Es un cuestionario que está normalizado por Sauron y Lewis desde el 2009. Son 10 preguntas que un usuario debe contestar tras enfrentarse a una interfaz. Y con las respuestas que da, podemos sacar una métrica, que es el System Usability Scale o el SUS. Y lo que mide es la percepción de la usabilidad de un sistema. Entonces, esta métrica nos ayuda a poder comparar sistemas. ¿Vale? Se representa de esta forma. La podemos representar en formato de puntuación, como veis a la izquierda. En formato de notas en el sistema americano, desde la F de suspenso al A+, que sería el sobresaliente. Y luego también en el sistema de percentiles. En el diagrama del centro, lo que vemos es, yendo desde la puntuación 0 hasta el 100, ¿vale? O la derecha al percentil, un poco donde encontraríamos el rango en el que la usabilidad de nuestro sistema es aceptable y cuando sería marginal. Entonces, puntuaciones por debajo del 51, pues sería una web con una usabilidad eficiente. Entramos en la zona intermedia, donde la media está en 68. Esa sería la media que se obtienen los sistemas de interfaz. Y ya por encima de 72,5, pues entraríamos como en la zona verde, ¿no? En la zona de nuestra usabilidad es correcta. Para los que les guste el tema, simplemente comentar que la puntuación del SUS está altamente relacionada con el net promoting score. Un sistema que obtiene un SUS elevado también va a tener una probabilidad de recomendación elevada. Y ahí podéis ver un poco la similitud, ¿vale? Una web con una puntuación de un SUS de 72 tendrá una probabilidad de recomendación de un 7,2. Vamos a ver cómo hemos llevado a cabo este estudio. Estos son los supermercados online que hemos testado. Esta es una cadena de estudios que vamos a ir lanzando en FLA 101 a partir de ahora. Nuestro laboratorio de usabilidad está continuamente funcionando y estamos continuamente testando cosas. Y muchas veces las testamos y no las enseñamos al mundo. Entonces, eso ya se va a acabar, ¿no? Cada vez que testemos nosotros algo porque consideramos que tiene valor, pues vamos a publicar un estudio y lo vamos a compartir con todos vosotros. En este caso, queríamos hacer el estudio de los supermercados online porque ha tenido un gran auge con el tema del confinamiento la compra online. Gente que antes no se había planteado nunca hacer la compra online, pues se ha lanzado a ello. Quizá lo haya combinado, compra online con recogida en tienda, con el coche sin bajar. Pero ha surgido un auge muy grande, ¿no? Entonces, queríamos ver cómo de preparados están nuestros supermercados online para atender a esta demanda creciente de usuarios que están comprando online con el confinamiento. Y la tendencia va a seguir, ¿vale? O sea, si la experiencia ha sido buena, esa tendencia irá a un aumento. Entonces, bueno, pues estos son los supermercados que hemos testado. Y hemos realizado 90 sesiones con usuarios. Ha habido test moderados y test no moderados. Los test moderados se han utilizado para realmente hablar con la gente, entrevistarlas, saber su opinión. Se han realizado entrevistas. Ha sido mucho más de contacto directo entre el moderador y el usuario que estaba interactuando con la interfaz. Y los no moderados se han utilizado para sacar significancia en la métrica del SUS. ¿Vale? Entonces, para cada supermercado se ha testado con 15 usuarios y en total se han realizado 90 test de usuarios. Cuando hacemos un test de usuario, a los usuarios les damos una serie de tareas que ellos realizarían de manera natural en ese e-commerce. Y lo que queremos ver es cómo interaccionan, cómo de fácil o difícil les es llevar a cabo una tarea muy sencilla o muy habitual en ese tipo de e-commerce. Las tareas que les hemos puesto las podéis ver aquí. Al final se trataba de que un usuario añadiera algo a la lista de la compra. Obviamente al usuario no le dijes cuando estás haciendo un test de usuario añade algo a la lista de la compra. Le redactas una tarea, un contexto en el que le estás induciendo a que haga esa acción. También le decíamos que iba a ir a la fiesta de cumpleaños de su primo y que su primo es celíaco y que llevara algo de comida para la comida, para la fiesta de cumpleaños de su primo. Entonces, le hacíamos buscar un producto en el supermercado que tuviera unas características muy específicas. Y en este caso era que fuera apto para celíacos. Bueno, luego le decíamos que investigara dentro de la sección de ofertas y también que revisara si le encajaba o no el día y la hora de entrega que le proponía el supermercado. Estas eran un poco las principales tareas que han llevado a cabo los usuarios cuando se han enfrentado con estas tiendas online. Aquí veis un poco la distribución de edades y de sexo de los participantes en el estudio y la encuesta de captación que nosotros llevamos a cabo para filtrar a los usuarios si son aptos o no aptos para llevar a cabo el test. Bueno, pues hay una cierta segmentación por intencionalidad, por hábitos de consumo y por perfil tecnológico. También hemos realizado encuestas, ¿no? Encuestas a 483 personas, un poco para ver también los patrones de consumo que se estaban dando. Y lo que hemos visto es que se están combinando compras online con compras en tienda física. Pero sí que es cierto que el 82% de los usuarios realizan la compra de manera presencial. Un 60% la realiza online y está ese 22% de usuarios que se decantan exclusivamente por la compra presencial, ¿vale? Lo que vemos es que se han estado mezclando, ¿no? Los canales, algo que es muy natural y que creo que cada vez va a pasar más. Y es decir, empiezo la compra online, pero la voy a recoger a la tienda, ¿vale? O combinaciones. Entonces, un poco, veis ahí los patrones de consumo que se están dando. Y en cuanto a si estos 483 personas habían comprado alguno de los e-commerce que hemos estudiado, pues ya veis que Carrefour, Mercadona e Hipercore eran los supermercados online en los que más personas habían comprado. Y aquí destaca mucho que el desktop, el ordenador de mesa, es el preferido para llevar a cabo la compra online. Algo que entenderéis cuando veáis algunos de los vídeos de usuarios interactuando con las plataformas porque en realidad han sido percibidas como un poquito complejas, ¿vale? Es decir, no son lo suficientemente interactivas o lo suficientemente sencillas como para que la interactividad en móvil pueda llevarse a cabo de manera fácil. Aquí os voy a enseñar algunos pain points, algunas ineficiencias que hemos detectado, pero solamente os voy a enseñar algunas porque mi objetivo con esta charla es que vayáis a descargaros el estudio, con lo cual no os quiero desvelar todas las cosas que hemos encontrado. En los pain points veréis que los hemos clasificado, ¿no? Los hemos clasificado en función de, bueno, con cuánta frecuencia han aparecido estas ineficiencias en todos los test de usuario que hemos realizado, ¿vale? Y os voy a enseñar varios que están entre alta y media, ¿vale? Uno muy importante ha sido la falta de contenido nutricional de los productos, la ausencia de información muy relevante de valor que los usuarios tienen a la hora de decidir un producto. Cuando tú vas al supermercado, sucede lo que estáis viendo en la foto de la derecha, que tú miras los ingredientes, tú miras cuánta grasa tiene, cuántos hidratos de carbono, tú miras la ficha del producto y el envoltorio del producto muchísimo antes de comprarlo, ¿no? A no ser que sea uno que ya tienes muy interiorizado. Bueno, pues esto no hemos sabido trasladar lo suficientemente bien al formato digital. Los usuarios no están teniendo la misma experiencia con un producto digital que con un producto físico en la tienda. Y aquí me gustaría que desde realización me pusierais estos 3 vídeos, son 3 usuarios que están trabajando en la feed, que están mirando la ficha de producto de estos supermercados y os vais a escuchar cuál es la opinión al respecto de ellos, ¿vale? De primera mano. Algo que me llama la atención es que antes había una opción de alergia, ¿no? Y ahora no. O sea, entiendo. A ver. A ver. Estaba buscando a ver si veía otra opción de alergianos como antes, pero ahora he visto que no tiene gluten por la imagen. Pero no está estandarizado. O sea, antes me aparecían alérgenos, ahora no. ¿Por qué? No entiendo. Vale. A ver. Bueno, me parecería bien que siempre viniera una opción de alergianos y me dijera no contiene gluten. Porque aquí viene la imagen, pero en este caso he mirado la imagen. Ah, coño, está aquí arriba. Pues, ¿ves? Esto no lo he visto para nada. Lo que viene justo debajo del menú, o sea, del nombre del producto. Sí. Viene sin gluten. Una etiqueta. Pero no la he visto para nada. O sea, es que ni me he fijado. Lo estoy viendo ahora porque ya estaba buscando a posta, pero no... Es que ni la he visto. Es que es diferente a la anterior y tiene menos información que la anterior. Los nachos venía muchísima información, pero aquí me vienen opiniones de gente que siempre está bien, que siempre está bien, siempre te da una buena impresión de la calidad del producto. Vale. Claro, pues automáticamente iría la ficha de producto, esto me imagino que es la vista previa, ¿no? O esto es la ficha de producto. Si esto es la ficha de producto, un poquito peligroso porque no me especifica cuáles son los ingredientes del producto. A ver, de verdad no lo pone, qué raro, ¿no? Bueno, ¿cómo te gustaría poder ver esta información? Lo tengo aquí. Vale, ok, lo entiendo. A mí me gustaría que quedara reflejado, ¿no? Y que dijera, bueno, pues la información del producto o los ingredientes relativos al producto y que lo especificara aquí. Entiendo que es bastante follón, pero bueno, la verdad es que facilitaría mucho la búsqueda. Bueno, pues como veis, 3 personas, 3 supermercados diferentes y un mismo problema. No estamos teniendo una adecuada experiencia a la hora de identificar si ese producto lo podemos consumir. Esta era la tarea en la que decíamos que tenías que llevar algo de comida mexicana a la fiesta de cumpleaños de tu primo, que es celíaco, y están encontrando auténticas dificultades para ver si realmente pueden o no comprar ese producto. Con lo cual aquí vemos que es un área de mejora que tenemos que trabajar. Además, se produce otra cosa muy importante que mencionan en 2 de los 3 vídeos y es que vienen previamente de estar en otra ficha de producto y lo que ven es que esta ficha de producto es diferente a la anterior. En esta hay menos información o la presentan de diferente forma o antes no había visto que había un icono arriba. Entonces, la consistencia en la presentación de la información es importantísima, porque así el usuario aprende a cómo funcionan las cosas en nuestra página. Si lo tiene que ir reinterpretando de manera constante, pues eso produce que la conversión baje, porque el usuario se frustra, no lo entiende y acaba marchándose. Bueno, esto simplemente son unas capturas de cómo veréis la información que os presentamos en el estudio, que os descargaréis, ¿vale? Os las quería presentar, pero obviamente no vamos a ir a ellas. Y vamos a ir al siguiente pain point que hemos encontrado. Y es el que la arquitectura de información de las tiendas, de los supermercados online es compleja. Tienen catálogos muy amplios, tienen muchísimas secciones. Fijaos, si encontrar un producto en un supermercado físico, ya necesitamos de etiquetados en los pasillos, ya necesitamos muchas veces de preguntar a alguien, oye, perdona, ¿dónde están los yogures sin lactosa? Es decir, si ya vamos perdidos por un supermercado físico, de verdad, imaginaos cuál complejo es hacer lo mismo, pero en un supermercado online es muchísimo más complejo. Con lo cual tenemos que poner un esfuerzo grandísimo en crear arquitecturas de información que guíen muy fácilmente a los usuarios a encontrar el producto que buscan. Entonces, se producen navegaciones muy complejas, navegaciones muy profundas. Y, bueno, los usuarios la verdad es que no lo tienen fácil. Sí que se destacan en este punto aquellas compañías, como el ejemplo que os pongo aquí de Mercadona, en el que, bueno, pues en los menús incluyen también iconografías que hacen un poco, bueno, pues identificar mejor las categorías. Puede parecer una tontería, pero teníamos usuarios en el que decían, ostras, es que aquí me pones alimentos frescos y aquí me pones lácteos. Y yo el yogur donde lo busco, porque para mí es un lácteo y es un fresco. Entonces, bueno, pues quizá el poner ayudas visuales pueda solucionar un problema como este, ¿no? Compañeros, si me pincháis el vídeo 4. El mercado, la despensa. ¿Qué vas viendo? De entrada me ha confundido un poco lo del supermercado, el mercado, la despensa. Porque al final, o sea, es verdad que yo no suelo comprar en Carrefour. No sé si estas nomenclaturas son habituales. Sabes que tiene ya este nombre, pero me confunde un poco porque no sé qué hay en cada una. No identifico qué puedo encontrar en cada una de ellas. Yo sigo un poco perdida buscando los productos. Bien, pues aquí, como veíamos, el primer paso de la categorización es la despensa, el supermercado. Y es como, pues no lo sé, yo quiero comprar, ¿vale? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque esto produce frustraciones en los usuarios que no encuentran su camino para realizar una compra que debería ser sencilla. Por último, bueno, el siguiente punto que os enseño son los resultados de los buscadores poco optimizados. Tenemos que tener en cuenta que un usuario va a tener 2 patrones principales de navegación a través de nuestro e-commerce, en este caso del supermercado online. O bien sabe lo que busca y sabe el camino, ¿vale? Esa navegación por la arquitectura de información que hemos dicho. Pues yo quiero yogures y me voy al supermercado, lácteos, yogures, ¿vale? Pero si no lo sé, yo voy a tirar del buscador. El buscador es el gran amigo del usuario que va perdido por el mundo. Entonces, tenemos que trabajar muy bien en que ese buscador dé la respuesta que nos daría cualquier persona, cualquier empleado del supermercado al que le decimos, perdona, ¿dónde están los yogures sin lactosa? Cualquier pregunta que le podamos lanzar al navegador tiene que ser capaz de guiarnos a qué pasillo del supermercado tenemos que ir para encontrar ese producto. Y nos hemos encontrado que con los supermercados online que hemos estudiado, bueno, pues nos encontramos buscadores que no están muy optimizados para todas esas preguntas y dudas que tienen los usuarios. Hago un hincapié en que en el estudio de conversión que lanzamos en FLA 101 todos los años, hacemos mucho hincapié en la importancia que tiene la conversión los buscadores que están optimizados. Las sesiones que buscan en nuestro e-commerce convierten entre 2 y 3 veces más que las sesiones que no usan el buscador. Entonces, sabiendo esto, trabajemos muchísimo en el buscador. Pongámoslo fácil para que los usuarios encuentren lo que buscan cuando entran a nuestro e-commerce. Les voy a enseñar un par de vídeos de usuarios utilizando el buscador de Mercadona y de Día. Voy a poner rebajados aquí a ver si, pero en la barra de búsqueda. O sea, ya que no lo he encontrado en categoría ni en inicio, pues ya a lo mejor hay algún, pero no, esto tiene pinta, o sea, estoy viendo que está poniendo pan rebanado, porque estoy poniendo rebajado, barra de pan rebanada, pan macro rebanado, o sea, que no. Lo que me está mostrando son productos, vamos a decir, son productos que tengan ese nombre. Cocina mexicana, pero ahora no sé por qué aquí solo sale una, porque antes salían tres. ¿Y esto qué te parece? Raro. Uy, además, mira, alimentos sin gluten. Pero me parece raro, ¿por qué? Porque antes me salían tres y ahora solo me sale una. A ver, si le he quitado. ¿Tienes que pensar? Claro, pues a lo mejor puedes pensar a ver si se han confundido, ¿no? En este caso veis que incluso en la última usuaria le produce muchas dudas. A lo mejor es que este supermercado me está poniendo productos con gluten en mi búsqueda sin gluten. Genera desconfianza. Y la desconfianza acaba siendo una no compra. En este caso la usuaria había realizado varias búsquedas, pues comida mexicana, comida mexicana sin gluten. Y en cada resultado de búsqueda tenía resultados diferentes y además si aplicaba los filtros con gluten o sin gluten, bueno, pues al final los resultados para ella no eran consistentes. Entonces deja de confiar en los resultados que le está dando el supermercado de si realmente puede o no comprar esos alimentos para su primo y ser responsable de que a su primo se ponga malo esa noche, ¿no? Por lo tanto, un buen punto de trabajo son los buscadores. Bueno, último punto ya que os comento es la importancia de poder seleccionar el envío. Sobre todo, pues en esta época, como os digo, en el que tenemos que tener muy claro cuándo podemos ir a recogerlo, si nos lo van a traer a casa, si vamos a estar o no vamos a estar. Es importante el que el usuario tenga la libertad de poder elegir esto. Vemos este primer vídeo, el número 7 y comentamos. Vale, pues yo creo que me iría aquí para ver la disponibilidad. Enviado a domicilio. Vale. Y aquí pondría... Ah, bueno, espera. Por código postal, porque si no me salen un montón. Vale. Se dice envío programado. Compra cualquier hora. Sí, todos los productos de tu tienda. Vale. Para tu código postal puedes recibir tu pedido online el 23 del 7, que es hoy, ¿no? Hemos dicho, sí. Mira, pues tendría ya de 4 a 6. Vale, ¿qué te parece esta información? Pues bastante bien. Lo único que me surge duda es de... Y si no me viene bien de 4 a 6 y quiero que sea a partir de las 6, ¿dónde lo cambio? Porque aquí pone cambio aquí tu código postal. Pero no veo... Entiendo que será luego a lo mejor en la compra, cuando sigas haciendo la compra. ¿Dónde esperarías poder cambiarlo? Pues a lo mejor mismamente aquí. O sea, que a lo mejor sí que aquí en vez de a lo mejor que sea... O sea, si le doy aquí, a ver. Claro, sí. En vez de cambiar el código postal, a lo mejor que desde aquí directamente ya me saliesen como las franjas, ¿no? Y yo dije, sea, pues no, la quiero recibir, pues no sé, de 6 a 8. Pues ahí directamente. Vale. ¿Y cómo esperarías poder ver esta información o que la página... ¿Cómo esperarías que la página la mostrase? Pues no sé, o sea, yo igual que cuando le he dado aquí me sale esta ventana, pues entiendo que saliese así la ventana y que aquí tuviese como las franjas horarias y pudiese a lo mejor elegir más tarde o... O sea, ver aquí como toda la disponibilidad de horas. Muy bien. Pues lo que nos comenta esta usuaria es que está muy bien la información que nos da de que va a entregárnoslo a nuestra casa, nos da una franja horaria, perfecto, pero ¿qué hago si no lo puedo cambiar? En el caso de día, lo que sucede es que tú eso lo puedes cambiar en el cuarto paso del checkout, ¿no? Cuando ya estás muy avanzado en el proceso. Tenemos 2 opciones. Informamos al usuario de que más adelante en el proceso de compra podrá cambiarlo o damos la opción de que lo cambie aquí. Además, cuando haces esto con usuarios, sucede esto tan bonito que el usuario te dice, jo, me encantaría verlo de esta manera. Para mí sería súper intuitivo verlo así, ¿no? Entonces, escuchar al usuario y entenderle es súper importante de cara a facilitar todos estos procesos. Bueno, seguimos adelante y ya os enseño los resultados generales del estudio, ¿no? Pues estas son las puntuaciones del SUS que han obtenido cada uno de los supermercados online, desde Hipercore a la izquierda con la puntuación más baja, Alcampo, Carrefour, Eroski, Día y Mercadona con la puntuación más alta. Si comparamos o si dividimos y segmentamos la puntuación en desktop con la puntuación en mobile, vemos que la puntuación en mobile es todavía inferior a la puntuación que se obtiene en desktop. Esto es algo que no solamente sucede en estos supermercados online, sino que es muy típico de muchos negocios digitales, ¿no? Que damos menos importancia a la versión móvil cuando es muy relevante porque el tráfico móvil está creciendo cada vez más y más rápido. Con lo cual aquí un punto de atención sería que no dejemos de revisar la versión móvil. Aquí vemos que la mayor diferencia entre la versión desktop y móvil, pues la tendría Eroski, ¿vale? Y entonces ahí sería interesante ese trabajo al igual que en el resto, ¿eh? Es importante ver que en ninguno de los e-commerce consigue una puntuación mayor a C en la versión móvil, con lo cual, como decimos, es algo mejorable. La certificación más alta la tiene Mercadona en la versión desktop y la más baja sería la de Eroski en mobile. Y los supermercados más coherentes, diríamos, entre ambas versiones, pues serían Hipercor y los supermercados día. Pero en general, la media sectorial con esta muestra que hemos hecho es de un 62,58 que como veíamos inicialmente, pues está por debajo de ese 68, ¿no? Que decíamos que es, pues, la puntuación que tendría que tener de media. Con lo cual sí que pensamos que es un sector que todavía tiene mucho que ofrecernos a los usuarios para mejorar nuestra experiencia de compra. Y ya finalizo aquí. Y esta es la landing que hemos creado para que os podáis descargar de manera gratuita nuestro estudio. Os digo que es un estudio que nos ha llevado muchísimas horas de trabajo, que lo hemos hecho con muchísimo amor y con muchísima dedicación porque nos encanta lo que hacemos. Así que os invitamos a que os lo descarguéis. Que os lo descarguéis la versión ejecutiva de manera gratuita, pero que si estáis dispuestos a valorar ese gran trabajo que hacen nuestros profesionales de FLA 101. Y todas esas horas que han dedicado a que tengáis esto a vuestra disposición, pues, os invitamos a que donéis, que hagáis una donación, bien de 10, 20 o 30 euros a Médicos del Mundo a través del enlace que os pongo aquí. Y que cuando realicéis la donación, nosotros os enviaremos un email con ambas versiones, la versión ejecutiva y la versión extendida del estudio. Gracias. 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 Gracias.